La Guardia Civil ha incautado más de 3 millones de dosis de medicamentos, anabolizantes y sustancias prohibidas en el deporte y podría ser la mayor incautación de toda Europa. En la operación se han detenido a 14 personas en Alicante, Valladolid, Valencia y Málaga y se han practicado 25 registros. Las más de 120 tipos de sustancias serán compradas en Asia y distribuidas por España, Bélgica y Alemania sin ningún control sanitario. Entre los detenidos se encuentran varias personas destacadas en el mundo del culturismo. Gracias por ver el video.